¿Qué pasa cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pito Kingler. Hoy estamos con Moonlighter y como os fui avanzando la última vez, hemos ido trabajando detrás de cámaras un poquito. Vale, entonces os voy a contar como hicimos la última vez, un poco lo que tengo ahora, lo que dejo de tener y cuáles son nuestros objetivos y en principio hoy tendría que ser el capítulo en el que nos intentamos pasar la mazmorra desértica, pese a que no he visto a gol el segundo de su nombre ni el boss. Pero bueno, vale, pues para empezar hemos ordenado los cajones porque tenía un caos de cajones que ya no sé ni dónde estaba cada cosa. Entonces aquí tenemos el super grande con cuatro espacios, pues la primera pues pociones y cristales de poder, después tenemos las gelatinas para hacer más pociones y los anillos, aquí las armas o estas cosas ratas y finalmente aquí para los objetos de la mazmorra tecnológica, ¿vale? ¿Que por qué no lo pongo aquí? Porque aquí lo dejo vacío, bueno que ahora mismo no está vacío, pero aquí lo dejo vacío para cuando, porque todo esto es cosas que cuando te encuentras el cofre ese que te lo teletransporta a casa o te envías las cosas a casa con las maldiciones, ¿vale? Entonces todo esto es lo que me he ido enviando a casa, que lo tengo que coger de aquí para ordenarlo o venderlo. Entonces tenemos este que es el de la mazmorra desértica, este es el de la mazmorra forestal y este es el de la mazmorra golem, ¿vale? Así pues tenemos un poquito de cada material y lo tenemos todo bien organizado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo aquí un montón, bueno, tengo todo el cofre ese para vender y el otro y lo que llevo encima y bueno, y cien mil cosas más. Entonces, ¿qué más contaros? Vale, me hice el casco mejorado con materiales de la mazmorra desértica, solo nos faltan las botas. Me encanté ambas armaduras, ¿vale? Veis que pone el plus, casco de hierro plus, coraza de hierro plus, porque está encantado, ¿vale? Y la espada corta de fuego también está en plus, plus, que no me acuerdo ahora si la puedo volver a encantar una vez más o si ya estaba en el máximo. Y ya está, ya la tenemos al máximo, perfecto, plus, plus, plus. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El señor banquero, o sea, si me he puesto ahora en verdad yo habría hecho un día o un par de días más antes de hacer el vídeo, pero si lo he hecho es porque al señor este le falta un día, ¿vale? Un día para que suceda lo que sea que tiene que suceder con el banquero, que no lo sea. Así que vamos a vender un montón de cositas para tener dinero, para poder invertir en él. Y, súper importante, fui a la mazmorra golem para conseguir el jodido huevo de limo, ¿vale? Tenemos el slime de la mazmorra golem, que es el que te da el aturdir, que también puede estar bien, la verdad, aturdir y fuego está muy bien. Aunque de momento fuego y veneno la verdad es que mola muchísimo, porque el fuego simplemente mete más daño, hace que duela más el golpe, y el veneno pues les va quitando, sobre todo en la desértica, que las marionetas esas que se te transportan se van haciendo daño mientras se van a cuenca a intentar atacarme. Y una cosa que me pensaba, que simplemente Bob pondría veneno en nuestra arma, pero en realidad también ataca. Ataca cada mucho rato, cada mucho rato porque no es su función principal, pero ataca. Se va hacia el enemigo y hace el wey, el meneíto ese de cabeza y les mete una hostia. ¿Vale? Entonces, entonces, ¿qué nos falta aquí? Nos faltan las botas de hierro, ¿vale? Que nos falta una de la arena esa y unos cuantos materiales para poder hacer el super arco mejorado. Y lo otro ya sería de la tecnológica, que no podemos hacer nada de momento. Pues eso, pues eso, pues eso. Vamos a vender, a hacernos un poquito de oro, a recuperar dinero y tal. Y después iremos, nos iremos a la mazmorra desértica a ver si nos la pasamos, ¿eh? A saco, a pelo, vamos a ir en plan, ¡pua! Me voy a reventar al gol segundo de su nombre, aunque no lo hayamos visto nunca. No sabemos qué hará su forma corrupta y llegaremos hasta el rey de los goles a ver si conseguimos derrotarlo. Bueno, pues estábamos ya en el final de la mazmorra forestal, que os he dicho que no os la iba a poner, pero bueno, es que ha salido prueba contra el reloj y tenemos super cofre mega ultra poderoso. Así que he dicho, pues, qué mejor que verlo, porque seguro que hay un anillo dentro. Y efectivi wonder, hay un anillo dentro. Amuleto defensa de emergencia. Anillo que incrementa el poder de defensa en un 30% cuando la vida del portador es menor al 20%. Amuleto ángel, ¿y este de dónde ha salido? Anillo que revive a su portador cuando es derrotado a costa de la propia integridad del anillo. ¡Uh, el anillo desaparece! ¡Ah, porque tengo los dos! ¡Uh! Pero qué cosita más bonita y más rotita, ¿no? Madre mía, madre mía, tengo que teletransportar a casa, tengo que teletransportar esa casa. Pues vamos a, cagando leches, teletransportarlos a casita. Vale, 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 pues nos piramos de aquí. Y nos piramos. Y en principio, ahora, es cuando, cuando transforma, transforma, vale, bien, bien. Es cuando el banquero, en principio ya habrá pasado todo el tiempo para que el banquero nos diga qué es lo que quiere hacer, qué es lo que está haciendo, qué está invirtiendo, qué, 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 qué. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Con el señor Bankershit? A ver qué... Bankershit. Con el señor... ¡Uy, perrete! ¡Ven aquí, perrete! ¡Hola! ¡Hola! Vale. Eh, banquero, ¿qué te pasa? Vale, 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 vale. Ahora ya podemos ir con él. El último día es el 20. Vale, pasa una semana, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. Seis días y el séptimo vuelve a... A volver a abrirse, ¿no? Y entonces, en función de lo que inviertas, me puedo invertir, por ejemplo, 300.000, ¿no? Pues toma. Quiero invertir 300.000. Deja que haga mi magia. Espero que hagas tu magia porque me he quedado pobre ahora mismo. Ok. Ok, adiós. Empezaré a trabajar con tu dinero mañana. Vale, supongo que cuando hablemos con él iremos viendo si va a la alza, si va a la baja. Bueno, esto es invertir, ¿no? También nos puede salir un poco el tiro por la culata y que pierda nuestro dinero. Pero bueno, de aquí no tenemos que comprar nada. Y de aquí, 250.000, o sea, poquísimo, para tener esto. Y que eso ya casi, casi... O sea, que solo lo tendremos cuando nos pasemos la desértica, así que tampoco estamos ahí. Tenemos que ir a la desértica de una vez. Pues let's go. Y Bob aún no ha nacido. Vale, pues vamos a abrir la tienda. Nos vamos a forrar otra vez. Lo siento, no he conseguido las sembradoras. He conseguido 8, no 10. I'm sorry. Es que no aparece nunca ese bicho, tía. No aparece nunca. No aparece nunca. Vale. Vale, venga. Venga, apokinad. Apokinad vuestros... Vuestros caches aquí, en la mesa. El dinerito en la mesa, donde pueda verlo. Donde pueda verlo, ¿eh? Señor. Menos mirar al infinito y más pagar, ¿vale? ¿Vale? ¿Le ha quedado claro? Voy a poner una cosa de aventureros para que los aventureros, pues, hagan algo, ¿no? Porque es que si no, no hacen una mierda. Venga, 4.400. Vale, mira, mira, mira cómo va. Mira cómo va, como las polillas a la luz. Como las polillas a la luz. No ha esperado ni 5 segundos. ¿Pero quieres mirartelo, hijo mío? De lado no te lo vas a mirar. Míratelo de cara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espera, que va antes el otro caballero. Mira, qué amable. Se espera. Aunque te habría dado tiempo a comprar 18 veces. Vale. Rabanito. Rabanito del Empordá. Ahí que va. Y aquí voy a poner yo esto y... Así, da igual. En el fondo que me vengan los ricachones me da bastante igual. Porque no estoy como para ir... Que si modificando precios de... Uy, ya ha venido el ricachón. Voy a subírselo de precio y no sé qué es. Como mira, suda. Me lo compras normal y ya está. Ay, espera, perdón, caballero. 5 de fertilizante. Pero por supuesto, sí tengo de sobras. Tengo de sobras. Aunque estoy viendo que me vienen más... Más ricachones. Y eso que no he puesto la fuente de lava. Porque hay algunos objetos, como la fuente de lava, que te dice... Atraerá a ciertos clientes y... Y ahuyentará a otros. Yo me pensaba que era simplemente como... Te baja la probabilidad de que te vengan ladrones. Digo, pues era solo eso. Pero ahora he estado pensando, digo... ¿Y si también hace que aumente el número de... De ricachones que vienen? Podría ser. Aunque si no, también lo pondría, ¿no? En la explicación del objeto. Tendría sentido que lo pusiera en la explicación del objeto. Y si no lo pone, es porque no va a ser así. Pero bueno, las cosas que hago yo. Hacer ver que entiendo de juegos y... Y inventarme lo que pueden hacer las cosas. Es broma, es broma. He jugado muchas cosas en mi vida. Así que algo sé. Uy, ¿y este caballero? ¿Pero dónde vas ahí tú, pechólogo? Madre mía. A ver. Compre. Compradme, compradme. Que tengo que recuperar los 300.000 que he invertido, ¿eh? Mira, ya estamos en 180.000. Y estábamos en 20.000 que hemos salido. Es que hacemos una de dinero. Es una burrada la de dinero que haces. Entre los porcentajes elevados y no sé qué. Es una jodida burrada. O sea, haces una de pasta que flipas. Por eso digo que es que solo nos falta construirnos la última equipación y la última arma. Y mierda, eso era una ganga. Y encantarnos las cosas y ya está. Y ya está. Es que realmente necesitamos más dinero. Y la última ampliación de la tienda que nos da, que cuesta 250.000. Es que en cualquier momento lo consigues. Es por eso que lo del inversor me daba igual ponerle tanto dinero. Y que tampoco le veo como mucho la finalidad. Porque es como, vale, si me vas a dar 2.000.000 después, pues bueno. ¿Y qué voy a hacer? ¿Limpiarme el culo con las monedas? Porque, total, tampoco tengo nada más que comprar. Tengo ya todos los objetos. Y como no me ponga a comprarle cosas al Julian para no ir ni siquiera a la mazmorra. Mira, te lo compro a ti y después lo vendo yo más barato. Me sobra tanto el dinero que no me importa perderlo. No sé. No sé. Pero bueno, ya veremos. A lo mejor sí que necesitamos después más cosas, ¿eh? Que estamos hablando antes de tiempo. Y hay que abrir la quinta puerta de Rinoka. Que ese es nuestro objetivo. Ya está. Ya está todo limpio. Ya os podéis ir. Venga. ¡Auch! 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 ¡Fuera de aquí! 250 mil hemos hecho. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma Jeroma! Y... Bob Estuneador aún no ha renacido. De las cenizas. Y vamos a ir, pues eso. Pues a la mazmorra... a la mazmorra importante, a la mazmorra pro, a la mazmorra desértica, a ver si nos la pasamos, que el objetivo del día de hoy era pasársela, así que vamos a coger 5 pociones super pros, 5 pociones super pros, y esta va a ser la táctica, vamos a ir con las 5 mierdecillas para llegar lo más lejos posible, y cuando lleguemos a el super mega ultra boss final, porque imagino yo que gol el segundo de su nombre no nos va a dar ningún problema, si más o menos al primero le damos bien, yo creo que el segundo no nos va a dar problemas, entonces pues para ir tirando de pocis de mierda hasta llegar ahí, y una vez estemos contra el jefe final, boss rey de los goles, pues nos ponemos las pociones super pros, super mega ultra pros, y como el objetivo es pasarse esto, bueno es que va a ser exploración del tercer piso por primera vez también, vamos a encontrar un montón de objetos que será como, ay me lo quiero llevar, así que a lo mejor hacemos portal, pero por si acaso, a ver esto curaba, 75, y las pros cuánto curan, 200, ah vale vale vale, bien 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 bien, es para hacerme una idea de cada cuánto me la tengo que gastar, a ver, a ti te doy, pa'l pelo, y a ti también, mira dispara, panoli, dispara, que no ves que hay un muro delante, que no lo ves, que no lo ves, que no lo ves, que no lo ves, vale, let's go, siguiente, uy, vale, 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 habéis fallado, uy, que me ha dado, que me ha dado, vale, ay, coño, el mini bob este, que me pensaba que era mi bob, pues me ha quitado el cabrón, aprovechando que no me he empanado, me ha quitado, casi, bueno, casi toda, me ha quitado gran parte de la armadura, y los tres golpes protectores, que tenía los tres escudos protectores, un puto slime de mierda, ves, estas cosas, pues mira, a veces pasan, a veces pasan, y entonces dices, ¿por qué soy tan tonto? No, ¿por qué no me he dado cuenta antes? Vamos a ver, mazmorra tecnológica otra vez, uy, no me gustan estos bichos, y no me habéis dado absolutamente nada, ni un solo material, estoy flipando, pero que os habéis creído, que yo trabajo gratis, ¿o qué? Pues vale, ¿a dónde te crees que vas? ¿a dónde te crees que vas? ¿eh? ¿barrabás? Vale, 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 había cosita brillante, había cosita brillante, es que a veces digo, no me fijo en los agujeros, digo, pues salgo y vuelvo a entrar, y así miro si realmente había o no había, pues mira, aquí hemos triunfado, hola, uy, a ver, voy a matar a tus secuaces primero, ahora te reviento a ti la boquita un poco, ¿vale? Y ahora este, increíble que Pop sí que le pegue, pero yo no le pego, tira, tira, venga, otro día, si acaso, tu papabateador no sirves, pues yo diría que ya al primer nivel lo tenemos como que casi que finiquitado, ay mira, por aquí podemos bajar y hacer algo, mi destreza con el arco no es tan buena como con la espada, pero bueno, nos caemos pal pocillo y tenemos, uy, tenemos cofre, vale, pues entonces vamos a terminar de explorarlo todo, coger todos los materiales posibles y entonces luego vamos a dejarlo ahí y así iremos vacíos hacia el nivel 2 de la mazmorra, que oye, se agradece mucho, ¿no? ir vacío y saltamos, bien, nos hemos caído, Pop, nos hemos caído, pero vamos a hacernos de oro porque mira, mira todo lo que enviamos a casita, Pop, es increíble, es increíble, yo estoy dejando las cosas aquí, Pop, no sé si te estás fijando, pero estoy dejando las cosas, pero una vez las deje aquí en este cofre, estas cosas van a desaparecer, Pop, sé que a lo mejor tu pequeño cerebro de slime, que no sé yo si los slime tienen cerebro, yo diría que no, porque es como un poco una masa líquida, con instintos asesinos no sé por qué, porque al ser un líquido sin cerebro no tendría por qué ser agresivo, la verdad, eso no está muy bien pensado en lore, en lore de criaturas malignas, pero, pero, tú no lo vas a entender, Pop, pero yo dejo las cosas aquí y ahora viene un hermano tuyo, ese slime verde, mira que hace, Pop, y se lo lleva, ¿ves? Tú podrías ser igual de útil también, Pop, pero no te da la gana, no te gusta trabajar, vamos a por gol, a por gol con la Zanian, el maestro general, al polígono general, ya está, ya está, ya está, no hace más, no hace más, y nos vamos al nivel 2, y aún tenemos un poquito, 26 puntitos de armadura, de armadura, vale, o sea, nos hemos pasado el primer nivel de la mazmorra sin sufrir daños a nuestra salud. Nivel 2, let's go, pim pam, pim pam, pim pam, pero a qué velocidad baja eso, a qué velocidad baja, joder, a qué velocidad bajaba, loco, uy, 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 hacia qué lado va, hacia qué lado va, a qué hace, qué hace, ah, ah, es verdad, es el que invoca, mierda, me pensaba que eras otro, y tú también te puedes ir muriendo, eh, gracias, nos hemos quedado sin escudo. No pasa nada, no pasa nada, estaba todo dentro del plan de Bob. Antes de venir, con Eustaquio tenía que ser yo un poco el activo, el que dijera cuál era el plan, pero Bob no, Bob sabe, Bob sabe de mazmorras y te suelta el plan y dices, joder, macho, si es que no pareces un slime, tío, pareces, yo que sé, al menos tienes que es la inteligencia de una ameba. Uu, 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 pero, pero ¿y esto? ¿y este bicho? ¿este bicho qué hace? Pero por qué eres un cohete, tío. Porque es como un cohete, madre mía, este hay que petarlo, este es el que invoca cosas, vale. Y apretamos este Porque también es feo Me gusta que en este Se quedan como los cadáveres de los bichos Yo aquí sin ser sádico ni nada Se quedan los cuerpecillos En plan las túnicas y no sé qué No me he fijado si en las otras mazmorras Imagino que sí Si en las otras mazmorras pasaba Pero me parece guay Porque es que no es como que los cuerpos desaparezcan Y adiós muy buenas El enemigo tiene que quedarse ahí realmente Acabas de cargar Oye, oye, no me empujes No, 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 no No invocadores, no invocadores No invoques, no invoques, no invoques ¿A quién invocas? Hay tantas columnas que ni siquiera podéis ¿Un huevo? ¿Un huevo? ¿Es un huevo? ¿He conseguido un huevo? Vale, 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 y esto también lo vi Obtuve, bueno, obtuve Encontré un poste de estos Ah, lo tienes que usar Antes De incluso pasarte el nivel Con los monstruos Si no, no funciona Es que yo también encontré uno Pero me pasé el nivel Abrí el cofre Y después me di cuenta De que había el totem este Que digo, hostia, es como el totem ese de las hordas Que nos encontramos una vez Y que te iba mejorando el cofre Pero no lo podía usar Y digo, ah, pues era antes de abrir el cofre Pues no, no No, no Es antes incluso de pasarte el nivel Que tienes que activarlo Vale, cuidado, Bob Cuidado Cuidado, no intentes No intentes coger más De lo que puedes Lo que puedes Véase como intentar matar Habito Cuando no puedes Obviamente Estás Infra cualificado Para intentar asesinarme Entrada 125 Según el informe de este mes Los materiales más valiosos No han sido sustraídos De nuestros almacenes Solo roban materiales Y herramientas Que usamos para fabricar Nuestros guardias autónomos Nos están robando las ideas Y los guardias autónomos Muy mal, muy mal A ver Uy Con el segundo de su nombre Epá, epá, epá Amigo, epá Epá ¿Qué es este audio interno que tienes? Vale, vale Va a hacer ahora el de esto Uy, vale Un poco como Jeremy No te teletransportas Para pegarme Bueno, no es una técnica muy buena Que digamos Uy Uy, up, up Ahí me lo he comido Vale Mierda, el saltar de un Ahí he sido yo un poco tonto Saltar de un lado al otro Solo ha hecho que me coma el cañón dos veces Pero bueno Pero bueno lo hemos conseguido Hemos derrotado a A A Gol 2 Buah, me he quedado bastante Bastante hecho caldo, eh A ver si esto tiene un poquito más de vidilla Pues bastante Bastanta vidilla Vale Vamos a pasarnos un poquito De mazmorra 3 Y creo que entonces utilizaré portal para Descargar materiales y cosas Y volveremos para enfrentarnos al Super mega ultra Boss El rey de los goles Que tenemos aquí dos pelotas Estas pelotas son un poco absurdas Un poco absurdas en A ver, no en su mecánica Porque te stunean Si no en su propia vida Son absurdas de vida Vale, he cogido la harinilla Que es importante Coger la harinilla Oh, oh, oh Empezamos con las armas Mía Ah, mira ¿Y esto por qué no estaba junto con esto? ¿Ves? ¿Veis lo que os decía? ¿Veis lo que decía? Lanza del bosque Uh, esta es nivel Venenoso, ¿no? Bueno, pero sin ser venenoso ¿Qué decías? Perdón Fuerte pero increíblemente flexible La madera de la cultura forestal Que la forma Está tallada de una forma Exquisita Oh my god Exquisita Pues nada Pensaba llegar un pelín más lejos Pero veo que Que nada 24.000 Vamos para allá Vamos a dejar cosas Ya voy muy cargado Y eso que hemos encontrado Un cofre para dejar todo, eh Increíble Increíble Amazing Amazing Spiderman Oh, y nuestro pequeño Bob ha nacido Oh Mira, Ustakio Que resulón Ahí tirado Ey Ey, qué pasa Estoy estirado encima de mi hoja Vale ¿Y qué hemos obtenido? Golem apodado Madre Por la gente de la zona Debido a su manera De atacar creando Elementales de fuego Ah, es la caja esa Crea mierda Vale Muy bien ¿Me puedo construir aquí La última cosa que me queda? O si puedo Y tengo dinero Puedo ver ¿Qué estás haciendo? Recuerda que debes retirar Tu inversión Antes del último día O lo perderás todo Quedan seis días Vale Antes del último día Tengo que retirarlo Y hoy Ha perdido un seis por ciento De puta madre De puta madre Vale Muy bien Vale Pues ya hemos colocado Un poquito las cositas Hemos visto que Que el puto este ¿Cómo te llamas? Edward Edward Eres un desgraciado ¿Qué magia estás haciendo? Me estás perdiendo dinero Chaval Me estás perdiendo dinero Pero bueno Pero... Ah mira ¿Sabes qué puedo hacer? Tengo 17.000 Hay 17.000 170.000 Ya no sé ni leer Me voy a encantar las botas A las que estamos Toma Vale Pues botas encantadas Ahora en principio Debemos tener 45 de armadura Bien 258 de ataque 700 de vida Y 176 de velocidad Yo creo que son unos buenos stats Y una espada de fuego y veneno Son unos buenos stats Para partirle Para partirle la madre Al Al boss final Al rey de los De los gol Al rey de los goles De los gol Golazanian Le vamos a llamar gol Golazanian Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? En honor al pire El rey de gol Golazanian Ah no Claro Se llamarán gol Los polígonos Los pequeñitos Y Y el boss Será gol Golazanian Vale Y vemos que el boss Está justo hacia arriba Podríamos Como unos cambios Amikazes Explorar el resto de cosas Para Mira ¿Sabes qué? No vamos a ser tontos Vamos a explorar cosas Pero no vamos a ser tontos Vamos a explorar las cosas Que tengan cofrecito Que son Dos Hacia abajo Y en la primera De hacia abajo También hacia la derecha Y después ya Hacia arriba Hacia el boss Buah Es que está perfecto Perfecto Se me ha bugueado Se me ha bugueado Porque me dice Que queda alguien Pero no queda nadie Oye Oye Este está Ah coño El puto bicho este Ya no lo estaba ni viendo Madre mía No 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 Bob No Bob No Bob Bob versus Bob Cacharrete este También El señor Señor cohete Te voy a matar Desde la seguridad De mi arco Ahí no te puedo pegar Buah Que coño Venga Mira aquí que te voy a romper la boca Vale Que si no No terminamos nunca Pues ya está Ahora Lo que quede Hasta Hasta Golgolazanian Vamos a por él Vamos a por él Y aún tenemos Once de defensa Bueno De aquí a que lleguemos Sabes Ese once de defensa Se va a quedar en cero De defensa Pero bueno Nosotros 20 Uy Nuevo material Este no lo he visto nunca Cuerda del desierto Una cuerda Y clifuga Quienesquiera que fuesen Los que vivieron En la mazmorra desértica Fueron realmente creativos Vale Y ahora llegamos A La fuente Que aún no necesitamos Entrada 196 Estos condenados ladrones Son impecables En cuanto La segunda habitación No tiene vigilancia Es saqueada Solo nuestras unidades Autónomas Pueden permanecer Para vigilar Nuestras mercancías Que os robaba La gente ¿No? Básicamente Vale Este le pegamos A vosotros También os pego A ver Fallad Perfecto Volvete aquí Anda Justo antes de que me pegara Le he reventado Ok Pues ya es Contra el boss Y tenemos 11 De armadura aún Vamos a hacer El cambio de pociones A las que me recuperan 200 de vida Vale Y vamos a por él Vamos a reventarle Es una de las marionetas Estas gigantes ¿No? Si ¿No? Es como una marioneta De estas gigantes O sea que irá volando Teletransportándose Y lanzando bolas de fuego Ay madre mía Que coño Que cojones ¿A qué le tengo? ¿Le puedo pegar a esto? No A esto no le puedo pegar Le tengo que pegar A sus partes Uy Espérate Que ahora se mueve Ah Ahora es como una serpiente A esto no le puedo pegar Pero a esto sí Uy 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 Ah y le tengo que petar Cada una de sus partes Vale 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 Lo peor Hay una que está a punto de caer A ver Vale 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 Ahí está Una menos Uy 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 Que la vine a por mí Que se ha enfadado 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 Ahí te tengo ahora Aquí Buah Otra reventada Perfecto Uff 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 Que son fuegos artificiales Esto Uy 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 Calma, 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 calma ¿Vale? Uno menos Solo te queda una, ¿eh? Tenía que haber aprovechado uno para ir a pegarle, normal Ah, vale Porque se auto-stunea Vale, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas, cacharro? ¿Dónde te vas? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde coño se ha ido? Si se ha ido para abajo, ¿no? Ah, vale, está dando vueltas Vale Torretita de fuego, no problema Vamos a cularnos, que no me estoy curando Ah, y ahora te puedo pegar la cabeza, ¿no? Ahora que no tienes Y, 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 calma, 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 calma Loco, calma A ver, pero ¿Quieres dejar de huir de mi espada? Ahí está Oh, ya está Era una serpiente Era como una serpiente Era como una serpiente, ¿no? Una serpiente De, de, de Automata y de magma y tal Pues tercera Llavecita que nos encontramos Oh, y cofrecito Super pro Es verdad porque de esta no habíamos encontrado la Tengo solo dos cristales Gran núcleo de levitación Núcleo acoplado normalmente a grandes trozos de metal Que flotan sobre arena diamagnética en la mazmorra desértica Solo, ah, no, mira, aquí está el tercero ¿Puedo cogerlo? Gracias Sin quemarme ¿Puedo pisar tu lava? Que es como tu sangre ¡Sí! ¡Sí! Soy el dios del fuego Nada puede detenerme ya Nada puede detenerme Vale, aunque normalmente me daban más cosas los otros Tú solo me has dado el núcleo de levitación ese de mierda Bueno, y nos vamos a enterar de la historia, ¿no? Porque aquí estarán los grandes, los grandes libros estos mágicos Amuleto Naja Anillo que incrementa la vida de su portador a costa de reducir su ataque No, ya tengo la reducción de, de defensa y ya estoy contento con ello, ¿eh? No, gracias, gracias No hace falta, hace falta, yo lo agradezco, ¿eh? Yo lo agradezco, pero no hace falta Vale, y que tenemos por aquí Ah, más núcleos grandes de levitación de estos Perfecto Tenemos un... notas sobre Naja ¡Ah! Se llamaba Naja En momentos de pura oscuridad el terror se alza Entonces, Naja, nuestro guardián creado con roca, lava y el poder de los tres soles brillará Pues ha brillado hasta el cementerio Ahí está, ha brillado Vale, aquí nos queda... voy a tener que quitar cositas, ¿eh? Esto fuera Aquí estos ya me he enviado muchos a casa realmente Y mira, con ese ya tenemos tres Las gémitas de fuego estas, pues aquí Y ahora la historia del desierto Uno Tres soles atraviesan el cielo, proyectando su luz casi infinita sobre nosotros Su rotación hace que haya dos días de oscuridad en todo un año Así esto sí que lo habíamos leído Vale, espera, y esto me lo voy a quitar también Mira, ya tengo espacio perfectamente Las tres hermanas en el cielo nos cuidan Nuestros días son largos y cálidos Pero es la hermana energía la que nos ha dado tantos presentes Claro, ¿no? En un mundo, en un planeta en el que tienes tantos soles Tienes un montón de energía que utilizar O sea, la energía solar la aprovechas, la condensas de alguna forma Y tienes, vamos, energía infinita casi Su calor ilimitado nos ha dado control sobre la llama Ha alimentado nuestras máquinas Y ha creado la lava eterna que protege nuestras ciudades Pues este no parece malo Simplemente que empezó a venir gente que le robaba Y empezó a construir autómatas, ¿no? O algo así No sé Pues nos piramos Pues sí, nos hemos pasado la mazmorra desértica Así, pim, pam, pim, pam, pum Míralo, míralo ahí el guardián Todo alargadito Ah, no, solo sale en la cabeza Me pensaba que habían puesto la serpiente Pues me ha gustado la mecánica A lo mejor es menos agresivo De lo que estamos acostumbrados en nosotros Y es, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Es más de ir a buscarle tú para pegarle Casi no le puedes pegar porque se está moviendo constantemente Y mientras vas a buscarle te va lanzando pues las andanadas de fuego por todas partes Pero bueno, la verdad es que me ha parecido bastante sencillo, ¿eh? A la par que A la par que el rey de los bobs y los jeremys La verdad Me ha parecido bastante sencillo golgo a la zanien Lo siento, tío Pero no ha supuesto demasiado desafío Y abrimos la tercera llave ya Claro, como hemos ido de día, ahora es de noche No nos vas a dar la chapa, pero de noche A ver, abuelo Dime Otro guardián Cada vez guardamos como más la distancia que hay coronavirus aquí también, ¿eh? Mira cuánta distancia tenemos Estás hablando desde la otra punta del pueblo Acércate, abuelo, que somos familia Otro guardián derrotado A conseguir materiales que vender Si no voy, no vendo ¿Qué quieres? ¿Que aún estuviera vendiendo barras de acero y piedras de afilar por cinco putas monedas? Mira, mírame ahora Mírame ahora Dándole 300.000 dineros al banquero para que haga magia Que de momento me está perdiendo dinero el cabrón, ¿eh? Pero bueno ¿Para que haga su magia? Mira, mi abuelo Voy con una armadura de putísima madre Encantada a su poder Con una espada de fuego y veneno Pero, pero, pero Y tengo un imperio de monstruos a mi servicio en mi jardín Que ya le gustaría a Eris Que se está muriendo de envidia O sea, que no, tío Que no, abuelo Que hay que ir a las mazmorras Si no, ¿cómo voy a conseguir aquí sacar adelante la tienda? Presiento que puedes ampliar el personal Con una tienda tan grande como la tuya ¿Por qué no contratar un asistente? Si ya tengo a Cassandra Ya está ahí Trabajando Bien, bien que trabaja Bueno, no hace mucho porque no la dejo sola Pero da igual Bien que trabaja Además, ahora que ya puedes acceder a la mazmorra tecnológica Te aconsejaría que no fueses Pero, ¿por qué ibas a escucharme ahora? No te he escuchado desde el primer momento Te voy a escuchar ahora que estoy a punto de acabar O sea, ¿qué te has creído? Ay, pobre abuelo Si es majo Y es calvo Es que no sé por qué me ha venido Como la imagen del Coffee Talk De cuando venía la gente del Fire Buscando a Neil Que era como Wow, es muy calvo Me marcho Imagino que no quieres escuchar más habladurías de un viejo Pues no ¿No me has visto haciendo comentarios con los cangrejitos? Porque me aburre tu chapa Antes al menos decías Bueno, estoy medio orgulloso de ti Pero es que ahora ni eso Espera un momento Espérate un momento Lo que acabo de ver Es lo que creo que acabo de ver Oh my god Que en el cacharrito que te pone Mazmorra tal Sale Sale El boss final Aquí, bueno Hay una especie de cosa siempre Con los manos así al lado Que se supone que es Que es el rey de los Bobs y los Jeremys Aquí sí Se ve un poquito mejor ¿No? Como el Capullo que era la flor esa No capullo de insultos Sino capullo de que no estaba como una flor abierta De todo Que era como la forma esta de capullo Con las raíces a lo mejor Aquí sí que se ve claramente La cabeza triangular esta De Golgola Zanian Con a lo mejor las cuatro estrellitas Representan los cuatro bloques Que le seguían Que había que petar Y aquí tenemos como un ojo Como un ojo de Sauron Ahí en medio Pues a lo mejor nos enfrentaremos A un ojo de Sauron Pues ya está El nombre es fácil Le llamaremos Sauron Fin de la historia Fin de la historia Y aquí había una Amigo yo esto no lo he visto ¿Esto ha estado aquí toda mi vida? ¿O qué? No porque lo habría visto Si yo lo he visto ahora Hola abuelo ¿Qué te pasa? ¿Qué te cuentas? Anda mira Me puedo sentar contigo ¿De qué te gustaría hablar? ¡Ah! Ah vale Y esto no lo he desbloqueado por Hay los que creo que hay Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y tres que están bloqueados Vale Pues sí que estaba desde el principio Y yo no me he enterado Te desbloqueaban tres Cada vez que te pasas una mazmorra ¿No imagino? Se cierran las mazmorras Cuéntame Ah Otro tema Que levantó muchas disputas Si no estuviesen cerradas Probablemente Rinoca hubiese seguido Con su época dorada Fueron las muertes De tantos héroes Las que causaron la decisión Los mercantes No eran tan despreocupados Como para aventurarse Más allá de lo que podían Pero los héroes Eran más testarudos Muchos iban a las mazmorras Sin pociones Ninguno de ellos Llevaba colgantes tampoco Así que cuando caían Casi nunca salían de allí Háblame de ti ¿Yo? Oh ¿Quién quiere saber cosas Sobre un viejo cascarrabias? Yo era un mercante Como tú Y como tu abuelo Tuve una tienda Algo más humilde Que la de tu abuelo Moonlighter Él era muy ambicioso A mí me bastaba El oro suficiente Para gastar cada noche En el bar Pequeño alcoholito Pero tu abuelo quería más Más para su hija Y más aún Para su nieto Cuando pasó a mejor vida Le prometí que cuidaría de ti Eso me ha tenido Bastante ocupado Estos años Háblame de las tierras cercanas Más allá de Rinoca Supongo que no has viajado mucho Will Para serte sincero Yo tampoco he viajado mucho Llegué a Rinoca Cuando era pequeño Y apenas he salido de aquí Desde entonces Las tierras que nos rodean Son bastante mundanas El cráter Es el punto de referencia Más cercano Se formó durante la guerra Entre varios reinos Alrededor de Rinoca Después de su formación Todos los reinos Dejaron de atacarse Poco después Rinoca fue fundada Fue una buena distracción Para los reinos guerreros Háblame de mamá Tu madre era un ángel Cogía cariño a la gente Muy rápido Incluso desde pequeña Se encargaba de cuidar A todo el mundo Durante una noche de tormenta Trajo un perro callejero A su casa Daba pena mirarlo Empapado y malnutrido Tu abuelo no quería Tener nada que ver con él Pero solo le hizo falta Mirar una vez a tu madre Para saber Que es lo que daría Ese perro pronto Se convirtió en Duke Fue el compañero De aventuras De tu madre Durante muchos años Camila y Duke A mi madre se llama Camila Háblame de papá Un canalla O al menos eso es lo que tu abuelo diría de él Tu padre era un buen hombre Un hombre excepcional realmente Pero su encanto robó a tu madre de las manos de tu abuelo El triste destino de todos los padres Pero sí Will Tu padre era un hombre de palabra Él ayudaba a llevar Moonlighter con tu madre como si fuese su tienda Fueron tiempos duros al final Igual que son duros ahora Pero tu padre y tu madre eran un equipo A pesar de las adversidades Fueron un equipo Háblame de Rinoca Will Has pasado toda tu vida en Rinoca ¿Qué es lo que quieres saber? Antes de que tú estuvieses Sobre la fundación de Rinoca Esos eran tiempos locos Una vez las mazmorras fueron descubiertas La gente vino de todas partes para verlas Rinoca se convirtió rápidamente en la ciudad más variada jamás vista El oro simplemente llamaba a tu puerta Y todo el mundo andaba sonriendo Era una ciudad muy diferente a la que es ahora Háblame de mi abuelo Oh, así que quieres saber más sobre tu acerco abuelo Él y yo e incluso Pete Solíamos sentarnos en esta hoguera por las noches Él se sentaba justo donde estás tú ahora Los tres discutíamos las cosas buenas y malas de cada día Recuerdo la noche en que tu abuelo dejó la mochila Encendió un cigarro Y se sentó en silencio con una pequeña sonrisa Después de ese silencio incómodo Nos dijo Mi hija ha dado a luz a un niño hoy Hoy Nací yo, abuelo O sea, abuelo fake Nací yo Tomo ¿Con qué Tomo, eh? ¿Por qué ibas tú a querer saber más sobre ella, eh? Guiño Ah, ¿Qué Tomo es una chica? ¿Quién es Tomo? ¿Quién es Tomo? Ahora estoy flipando quién es Tomo Bueno, como ya sabes, es una chica amable Aunque algo rara Sus padres se fueron a principios de año a explorar y documentar otras partes del mundo La dejaron aquí sola con la promesa de que ella nunca se aventuraría más allá del segundo piso de la mazmorra golem Creció siendo ya muy curiosa Siempre quería explorar Probablemente haya roto la norma que sus padres le pusieron varias veces Estoy seguro Ella me preguntó por ti el otro día Bueno, ahora tengo curiosidad ¿Quién es Tomo? Y hablamos sobre Pete el Loco, que es lo último que nos queda Y a buscar a Tomo Un estúpido Pero un buen amigo Lo llaman Pete el Loco Porque no se aventuraba en las mazmorras Por los tesoros o por la gloria Su objetivo era la información En una época en la que la gente solo quería hacerse rica O famosa por sus batallas Pete solo quería saber de dónde venían las mazmorras Se pasaba días enteros en las mazmorras Hasta que se convirtieron en su tumba Espero que esté en paz Sé feliz, amigo mío Adiós ¿Me dejas huir? Gracias Me piro Vale, pues vamos a buscar a Tomo Ah, Tomo es... Pero si esta no es la mujer de... No es la mujer de... Del... Del maza O sea, la mujer del maza No, maza es el hijo Y Raymond es el padre O simplemente porque estaban juntos Me flipé y pensaba que eran ellos Ah, sí que Esta está coladita por mí O yo por ella ¿Has sido tú? ¿Has derrotado al guardián desértico? ¿Cómo era? ¿Puedes dibujármelo? Voy a mejorar mi equipamiento Bueno, my equipamiento Para poder adentrarte más en las mazmorras ¿Pero qué les pasa a los juegos? ¿Por qué no traducen todo bien? Estás creando un nuevo estándar para los mercaderes, Will Incluso los héroes Los héroes necesitan mejorar ahora Es más, antes que ir a la mazmorra a pelear A pelear y partirnos el culo aquí con todo el mundo Creo que vamos a dejar el capítulo por aquí Así que si os ha gustado mucho Habéis disfrutado de la derrota de Golgolazanian Que nos hayamos pasado la mazmorra desértica Y sobre todo de haber descubierto Que así que hay más lore en este juego Que nos lo cuenta el Yayo Que no lo habíamos visto hasta ahora Y mira que hemos tenido tiempo para verle Pues no lo hemos visto hasta ahora Pero bueno Si os ha gustado el vídeo de hoy En definitiva Dadle un buen like Un fuerte like Uno de los buenos Dejad un comentario con vuestra opinión Que os ha parecido este boss Si os ha parecido más fácil que los otros Más difícil Más entretenido Menos Si habéis dicho What the fuck is this shit Y si tenéis ganas de ver la mazmorra tecnológica Y nada más por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Y no olvidéis Afilar esas pinzas ¡Gracias!